Este pasillo, Monce Hernández con la gran posibilidad, Kiana por el centro, sigue Monce, sigue Monce, toca para Kiana, saca el disparo para abajo, cántela conmigo. Gol. Lo de ella es destacable. Y mira Kass, la tiene Kass, toca hacia el centro, ahí viene Monce, Monce, Monce. Gol. Gol. En el América. El juego de América en el ataque. Despierta la gente también de la Azteca, cabezazo, queda libre, aquí atacada, adentro. Gol. Gol. Gol del América. A través del app de Azteca Deportes aquí, este balón que parece largo, todavía tiene piernas increíbles. Llega hasta la línea de fondo y levanta la cara, busca a su compañera y aquí el autogol, el autogol. Y ahora va a irse Mazatlán con un gol en contra. María Fernanda Sandoval, la capitana, es quien termina mandándola. Mil batazos, se coloca de buena manera, definición de pierna derecha. Gol. Gol. Y coincido en esto, mi estimado Marlon, porque bien lo dices, apenas está arrancando. Y cuidado, se equivocan, Agave. Ay, 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 ay. Gol de Gallo. Se equivocan Agave y Paz. Espandoso el error. Aquí viene por su cuarto gol de la campaña, Alisson. Gol. Gol. Peligrosa, Janet Hernández, le pega con la pierna izquierda, se amarra a la colombiana, que el cabezazo es gol. Gol. Y de todo Chivas, extraordinario con Chivas Femenil. Sí, y además creo que muy atinados los esfuerzos que... ¡Cuidado, rebate de cabeza, gol! Gol. Gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de 4 meses a 14 años en toda la República. Gracias a GNP Seguros, Fundación Tele... El rebate de Licha, la recentra, el cabezazo. Escobado la deja, la prende, la salva todavía. ¡Licha, gol! Gol. ¡Gol! ¡Lachivas! ¡Esto es Licha! Puede intentar una, dos, tres... Y bueno, no por nada, son parte de los primeros equipos en hilar los pases, hasta justo la posibilidad que tenía. De gol, que acaba de caer el gol, mi querida Cris. Sí, exactamente, ahí está. El gol para Pumas, que finalmente lo encuentran al... Otro refuerzo también para este equipo del Atlético de San Luis, con una táctica fija. Ahí también, centro y el fondo. ¡Gol! Del Atlético de San Luis. En esta segunda, se prepara, poco a poco, derechazo y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Le acaba perdiendo! ¡Se puede venir el primero al disparo! ¡Gol! 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 ¡No va a ser Ángeles! ¡Ya pasó! ¡Viene Lisbeth! ¡Chanflazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Con ustedes, ¿no? Con los demás que tienen que... ¡Centro, cabezazo, adentro! ¿Quién dijo que ya se acababa? ¿Quién dijo que no moría la esperanza al último? ¿Quién dice que Pachuca... Antonio Sale Martínez... ¡Gol! ¡Gol! José Javier Sánchez con la descolgada... ¡Sánchez, Sánchez! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! Es una técnica de casa. Es urda, Hicks, el contra remate... ¡Gol! 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 ¡Gol de Tijuana! ¡René Cuellar! ¡Fútbol! Puede abrir por la derecha, así lo hace. Buen toque, no hay posición adelantada. ¡Cuellar remata! ¡Dulce gol! ¡Dulce gol! ¡Qué dulzura! ¡Gol de Tijuana! ¡Fútbol en tus manos! 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 Gracias por ver el video.